Ya, a ver. Sí, buscando a alguien, dile por qué. Ya, mejor. Renzo, ¿ya tú estás, sabes lo que hicimos? A ver, Renzo, Matías, a ver, cuéntame. Las hermanas Anáfora y Catáfora. Ya, continúa. ¿Qué hicimos? Anáfora se produce cuando se incluye palabras que aluden a elementos anteriormente citados en el texto. Como ejemplo, Miguel es mi hermano mayor. Él me ayuda en mis tareas. Ya, ¿hasta ahí nos quedamos? ¿O hicimos catáfora también? Catáfora también. Ya, a ver. Catáfora se produce cuando se incorporan términos que aluden a elementos, a elementos que se mencionan después. Como ejemplo, estas me dan asco. Mataré a todas esas... Las cucarachas me dan asco, ¿no? ¿Sí? Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a poner fecha 22 de mayo. Y vamos a continuar. Masao, ¿vas a escribir ya, mi amor? Vamos a escribir todos. Habíamos hablado, la clase anterior, de las hermanitas, ¿verdad? Esas hermanas bandidas que sí, que les gusta estar juntas, pero una dice una cosa y la otra dice todo lo contrario. Al revés, lo cambia, ¿cierto? La anáfora y la catáfora. Son dos hermanas que en el libro nos dicen que solamente conozcamos a anáfora. Pero yo les decía, ¿cómo vamos a conocer a anáfora nada más? Y su hermana, su hermana melliza, tiene que estar con ella, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. La anáfora, o ponga anáfora y catáfora. Anáfora y catáfora. ¿Lo escribo? ¿Quieren que lo escriba en la pizarra del Zoom? ¿Quieren? ¿Sí? Ya. Vamos a escribir en la pizarra del Zoom. Oh, oh, oh. Pantalla no. No, no está. No, no lo tengo. Esto creo que es... No, 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 mejor no. No. No sale. No se vaya a apagar mi. Sí, sale, Miss. Miguel, este ángel, tienes puntos menos por estar hablando sin que yo te dé permiso. Ya lo he dicho muchas veces y tú no entiendes. Ya. Anáfora y catáfora. Pusimos de título, ¿verdad? Sí, ya. Miss, puedo hablar. Se levanta la mano, Adrián, y yo te doy permiso. Por esta vez. ¿Qué deseas, Adrián? ¿Cuál es el título? A mí no lo puedo escuchar bien. Miss, el título. Cierra tu micrófono. ¿Cuál es el título? Cierra tu micrófono. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Anáfora y catáfora. Título. Anáfora y catáfora. Son dos formas o procedimientos. Son dos formas o procedimientos que se usan, que se usan, que se usan, que se usan, para no tener, que repetir palabras. Son dos formas o procedimientos que se usan, que se usan, para no tener, que repetir palabras, innecesariamente, innecesariamente. Innecesariamente. Pongan, ejemplo de anáfora. Ejemplo. Ejemplo. ¿Se lee? No. A ver. Ejemplo de anáfora. ¿Listo? Ejemplo de anáfora. María. María no se rinde. María no se rinde. Ella es una luchadora. Cuando está el nombre primero y luego un pronombre, es una anáfora. Y cuando está el anáfora. Y cuando está al revés, es una catáfora. Así de simple. ¿Ya? María no se rinde. Ella. ¿A quién se refiere con ella? A María. ¿Verdad? Ella es una luchadora. Ahora, vuelvo a repetir. ¿Cuándo es anáfora? Cuando el nombre está primero y luego usamos un pronombre para reemplazarlo, para que no se repita. Por ejemplo, miren cómo sonaría, escuchen. María no se rinde. María es una luchadora. Estoy repitiendo dos veces María. Quedaría más bonito, más... Se escucharía mejor si digo, María no se rinde. Ella es una luchadora. ¿Verdad? Eso es anáfora. ¿Entendido? Eso es anáfora. Vamos a hacer otro ejemplo igualito, parecido, que quiero que me diga uno de ustedes. A ver, a ver, a ver, Jimena, Jimenita. Hazme una oración parecida donde sea, donde primero esté el nombre y luego esté el pronombre. Es para que sea anáfora. A ver, con nombre de cualquiera... María... Luisa... Luisa, a ver, un ratito, lo escriban. Luisa... Luisa, ¿qué pasó? Luisa... 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 ¿Cómo está Luisa? Luisa... 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 ¿Ya? ¿Es qué? Es una... ¿Es una...? Es una... ¿Podría...? A ver, una... ¿Qué? ¿Qué? Competidora... ¿Ya? Muy bien. Luisa... Luisa... ¿Es una competidora? ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, en vez de Luisa, ¿qué voy a poner? Luisa... Luisa... ¿Ella? ¿Ella qué? ¿Ella siempre gana? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Luisa... ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Ella siempre gana? Luisa... Siempre gana. Para que lo puedan ver, lo voy a checar un poquito. Ahí está. Ahí está. ¿Ya lo ven? Voy a jalar mi silla. ¿Lo ven ahí? ¿Ahora sí? Entonces... María no se rinde. Ella es una luchadora. Ahí está una anáfora. Y otra... Otro ejemplo. Luisa es una competidora. Ella siempre gana. Es otro ejemplo de anáfora. ¿Terminaron de escribir? Porque voy a borrar. Para escribir catáforas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Borro? ¿Borro con borrador? Listo. A ver... ¿Borro la primera oración? ¿Sí? A ver... ¿Sí? Muy bien. Borro la primera oración. María no se rinde. Ella es una luchadora. ¿La segunda oración la puedo borrar? ¿También? ¡Guau! ¡Muy bien! Luisa es una competidora. Ella siempre gana. ¡Muy bien! Ahora... Ejemplos de catáfora. Lo voy a poner un poquito más alto para que ustedes puedan ver. Ahí está. Ejemplo... Pero mejor con negro. ¿Por qué? Porque el lapicero, el timón azul no borra rápido. Ejemplo... Ejemplo... De catáfora. Ejemplo de catáfora. Entonces... Si yo primero ponía el nombre, en la catáfora primero voy a poner el artículo o el pronombre. ¿Ya? Entonces... Miren y escuchen. Escuchen bien y lean sobre todo. ¿Ya? Le dije a Juan que estudiara. Miren... Le dije a Juan que estudiara. Le... ¿Qué significa le? ¿Quién está diciéndole algo a Juan? Le... ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A ver, Adrián. A una persona. A una persona misma. Claro, pero ¿cuál persona? Mira, le dije. Le dije. A su mamá. A su mamá. A ver, Gabriel. A su mamá. A su mamá. Juan. Puede ser Juan, ¿no? Pero, en este caso, le dije. Yo le dije. Yo le dije. Primero, yo le dije. Yo. ¿A quién? A Juan. Juan está después. Entonces, esta es una catáfora. Primero está un artículo y luego está el nombre. ¿Me entienden? Otra. Otra. Otra catáfora. A ver. Voy a ver. Voy a ver un ejemplo de catáfora. A ver. Voy a ver. Voy a ver un ejemplo de catáfora. Miren, ¿ah? Miren. Ellos estudiaron. Camila. Camila. Y. Lucy. ¿Con qué mamá? Obtuvieron. Buena nota. Sí, no se ve. Un ratito, ¿ya? Yo lo voy a acomodar. ¿Ya estás en la segunda oración? Sí. Listo. Ellos estudiaron. Camila y Lucy obtuvieron buena nota. Cuando digo ellas, perdón, ellas. Ellas estudiaron. Camila y Lucy obtuvieron buena nota. Estoy leyendo lo que he escrito. Cuando digo ellas, cuando digo ellas, ¿a quién se refieren? ¿A quién? ¿Quién me puede decir a quién se refieren cuando digo ellas? A ver, Xiomara. ¿Y a Camila y a Lucy? Ajá. A Camila y a Lucy. Pero primero puse esto. Y después puse los nombres. ¿Verdad? Entonces, esto es una catáfora. Es lo contrario a la anáfora. ¿Está bien, chicos? ¿Entendieron? A ver. Voy a borrar la primera. Y quiero que alguien me diga una oración con catáfora. Mil, ¿te puedo decir algo? Sí. Este, si no que quería decirle, pero como dijiste, que no hable por micrófono. No. Está bien, pero ya te estoy dando permiso. Dime. Ya. Creo que quería ver la oración de la primera porque no vi bien lo demás. No lo ves bien, ya. ¿Ahora sí? Un poquito acostado, me hice un poquito acostado hoy. Ay, ya. Yo te lo repito. Le dije a Juan que estudiara. Le dije a Juan que estudiara. Le, significa que una persona le está diciendo, ¿verdad? Juan está después. Esto es una catáfora. Ahora acá, en el segundo. Cuando digo ellas, se refieren a Camila y Lucy. ¿Verdad que sí? Si yo pusiera, chicos, escúchenme. Si yo pusiera, Camila y Lucy estudiaron, ellas obtuvieron buena nota, ¿sería qué? ¿Catáfora o anáfora? ¿Quién me puede decir? Anáfora. A Kemi, ¿qué sería? Anáfora. ¿Qué sería, Kemi? Una anáfora. Una anáfora. Una anáfora, muy bien. Claro que sí. Listo. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar. ¿La oración de acá? ¿Sí? Manitos, a ver a los que han terminado. ¿Así? ¿Quiénes terminaron esto? No. Muy bien, muy bien. Uf, 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 todos. Excelente. Mi papá regala la plata. ¿Quién podría escribirme o decirme una oración con catáfora para una nota? A ver, catáfora, no anáfora. ¿Quién? Levanten la mano, a ver. Hay varios que han levantado la mano, muy bien. Uf, uy, a ver, quiero escuchar a, a ver, Adrián. Vamos, Adrián. Nos vimos dos veces. Nos vimos dos veces. Una vez en el restaurante y otra en el cine. Nos vimos dos veces. Pero, ¿dónde están los nombres, mi amor? A ver, nos vimos dos veces. Vimos. Una en el restaurante y otra... En el cine. Ah, muy bien, claro. Nos vimos dos veces. Una en el restaurante y otra en el cine. Ya. Nos vimos en el cine, nos vimos en el restaurante, nos vimos dos veces. Nos vimos dos veces, una en el cine y otra en el restaurante. Está bien, está bien. Quiero una con nombre de personas. A ver. Por favor. David Noriega. ¿Está bien? La verdad es que es... Ay, mira. Ah. Qué te da? Que te da. ¿Que te da? Sí, Mi... Sí, Mi... Ya, David. Ellos se fueron al bosque. Spike y Mark vieron un oso. Ellos se fueron al bosque. ¿Qué más? Pedro y José vieron un oso. Pedro y José vieron un oso. ¿Por qué es una catáfora? ¿Por qué? Porque el pronombre está antes que el nombre. Ajá, muy bien, muy bien. Porque el pronombre está primero, ¿verdad? Y los nombres están después. Entonces, eso es una catáfora. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Qué bueno. Escriban esto. Ellos se fueron al bosque. Pedro y José vieron un oso. ¿Bien? Nuevamente. Ellos se fueron al bosque. Coma, Pedro y José vieron un oso. Pedro y José vieron un oso. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, vamos a sacar, tenemos todavía un poquito de tiempo para acabar esto. Vamos a sacar nuestro libro, la página 80. Página 80 del libro. Ahí dice la anáfora, nada más. Aunque nosotros ya nos hemos adelantado, hemos aprendido la catáfora también. Y vamos a estar súper. Pero vamos a aprender lo que nos está pidiendo el libro, ¿ya? Anáfora. No la hemos hecho, ¿verdad? No hemos hecho nada. Así que vamos a hacerlo, ¿ya? Conmigo. Todos listos conmigo. La anáfora. Número uno. Observa la escena y luego responde las preguntas. Y eso, ¿se acuerdan del poeta? A ver, Gabrielito, ¿qué quieres decirme? Eso no lo hicimos. ¿Perdón? ¿Qué dices? Eso no lo hicimos. Eso no se hizo. No se hizo, ¿verdad? ¿O sí? Sí se hizo, sí se hizo. A ver, díganme si se hizo o no. Sí, sí se hizo. Ah, ya. Gabriel, dime. Sí, sí se hizo. Ya, Gabriel, dime. ¿En la página 81 también se hizo? No. No. Ya. Entonces vamos a hacer. La página 81. Rodea en la sopa de letras cinco palabras anafóricas. Anáforas. A ver, que no sean cinco palabras anafóricas. A ver, ¿quién me dice alguna? ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién? Vamos. Les cuento que hay cinco. A ver, Luciana. Muy bien, Luciana Cruz. A ver. ¿Ellos? Muy bien, ellos. Rodea en esa palabra. Ellos. Otra. Ya va una. A ver, Gabriel. ¿Los? Los. ¿Los? ¿Los? No, no, no. Otro, otro. A ver. A ver, Luciana Torres. Estos. Estos. Muy bien, ya van dos. Faltan tres. A ver, Kevin. Bien. Bien, ya van tres. Faltan dos. A ver, Gabriel. Este. Este. Muy bien, este. Muy bien. Y falta uno. Miren, 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 miren. A ver, Adrián. A ver, Adrián. ¿Cuál? Estos. No, no, no. Ya está. Ya está estos, mi amor. Ya está estos. A ver. Ah. Aquí, 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 aquí. Aquí, Uriel, muy bien. Aquí. Muy bien. Encierre. Listo. ¿Qué? Ellos. Ellos. No te escucho bien. A mí tengo estos. Voy a repetir, voy a repetir. No. Aquí, estos, este, quién, ellos. Aquí, estos, este, quién, ellos. ¿Ya? Listo. Continuamos. Completa estas oraciones con los términos que has rodeado. En un disco duro existen miles de archivos. ¿Qué más? ¿Qué uso acá? Estos. Estos. Muy bien. Estos se agrupan en carpetas. En un disco duro existen miles de archivos. Estos se agrupan en carpetas. Excelente. Ahora, escuchen la otra oración. Martín y Gerardo quieren aprender a tocar la guitarra, pero, a ver. Ellos. 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 Por el momento, no tienen tiempo. Son anáforas, ¿ah? Están primero mencionando los nombres. Pero ellos, por el momento, no tienen tiempo. La siguiente. A ver. Acá me va a decir, me va a decir, me va a decir Matías Carrera, que quiero escucharlo. Matías, tienes el libro, ¿verdad? Ya, escúchame. Mi abuelo siempre viajó mucho. Vivió en varios países hasta que decidió quedarse en el Perú. ¿Qué pongo ahí? Inició un negocio. Matías, Carrera. Pensándome es. Ya, piensa, mi amor, piensa. Ya, yo sé que algunos ya tienen la respuesta. Él. ¿Qué? Él. Él, no. No. Con uno de los que hemos encerrado. Con uno de los que hemos encerrado. A ver. A ver. Rodrigo Quispe, que no participó. ¿Aquí? Aquí. Inició un negocio. Aquí. El otro. El profesor de Ciencia y Tecnología será, apruebe el proyecto de Biobuerto. Será, a ver, Adrián. ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. Será quién apruebe el proyecto de Biobuerto. ¿Ya ven? Está fácil, ¿verdad? Continuamos porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Voy a describir las siguientes oraciones evitando las repeticiones de palabras. Escuchen, chicos. El desierto piurano no es estéril del todo. En el desierto piurano crecen algarrobos. O sea, desierto piurano lo vamos a omitir en la segunda vez. ¿Ya? El desierto piurano no es estéril del todo. ¿Qué le podríamos decir ahí? ¿Con qué palabra podríamos cambiar eso? ¿Qué palabra? A ver, piensen, cabecita, piensen. Desierto piurano vamos a quitarlo en la segunda parte, ¿verdad? Y vamos a cambiarlo por otra. El desierto piurano no es estéril del todo. Crecen algarrobos. ¿Quién me puede decir eso? A ver, Luciana. Luciana Cruz. El desierto piurano no es estéril del todo. Ya, ¿qué más? El desierto piurano no crecen algarrobos. Claro, está bien. Pero en vez de repetir nuevamente el desierto piurano, en esa segunda parte tenemos que quitarle y ponerle otro. A ver, Grecia. En el desierto piurano no es estéril del todo. Allí crecen algarrobos. Muy bien, allí. Mis, yo iba a decir, aquí crecen algarrobos. Pero nosotros no estamos en el desierto piurano. Estamos en Lima, entonces por eso sería mejor ponerlo allí, ¿verdad? Muy bien, Grecia, muy bien. Ahora, escuchen la otra oración. Los barcos de vela transportaban personas y mercancías. Los barcos de vela eran muy utilizados en la antigüedad. ¿Cómo puedo reemplazar esa segunda? Los barcos de vela. A ver, ¿cómo? ¿Quién me puede decir quién? ¿Renzo Matías? A ver, Renzo Matías, lee la oración. Esos, ellos velan, ellos, los barcos de la vela transportaban personas y mercancías. Ellos, vela, eran muy utilizados en la antigüedad. Estos, estos, ellos no porque no son personas. Estos, porque es un objeto, muy bien, eran muy utilizados en la antigüedad. Muy bien, Renzo. Estos eran muy utilizados en la antigüedad. Muy bien. Con esto hemos terminado, chicos, con esto hemos terminado la clase. Yo les agradezco mucho porque hemos participado muy bien. Ya conocemos la anáfora. Ya conocemos también de pasadita a su hermana Melliza, la catáfora, que siempre le gusta hacer lo contrario de la anáfora, ¿verdad? Y cuando nos toca a nosotros aprender la catáfora, pues ya la sabemos. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Lunes. Cuídense bien. Hasta el lunes. 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 ¿Chao, chicos? ¡Chao!